Vines de noches, de lunas, de años, de sueños De esperanzas, de visiones, lagos, esperaldas Miles de huracanes, de árboles, de sombras, de lágrimas De llamas, de palabras, pronuncias rogando con pasión Ruega, invoca, suplica, implora Reza, exige, encruela, invoca, suplica, implora Lo que nos va a durar, se lo intenta No nos puede escuchar Todas las palabras, no pueden expresar Todas las palabras, no sirven Para suplica, implora de ley Intercomente, implora de ley Regal Intercomente, implora de ley Exploran Resor No sé 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 Proiga, oca, suplica, y ahora Inperdunate Miles de días, de penas, de llavos, de caídas, de lluvia, de estrellas Vendrán desde las alturas, miles de noches, de lunas, de años, de sueños, de esperanzas De misiones, lagos, esperaldas Oiga, invoca, suplica, implora, reza, exige Vendrán